Hay tres momentos, tres, en una entrevista de trabajo o en un proceso de selección, en los que, según como tú contestes, por mucho que cumplas con las necesidades o con los requerimientos del perfil, es muy probable que al final te descarten. Bien, ¿quieres saber cuáles son esos tres momentos en los que tienes que dar la talla? Bueno, te lo voy a detallar ahora mismito, en este vídeo. Quédate conmigo porque es un vídeo muy cortito y te lo voy a pasar uno por uno. Bien, fíjate, estos tres elementos van a marcar, son muy importantes, yo los enlazo, los tres, porque van a marcar la medida en la cual tú, como candidato o como candidata, eres una persona con las ideas claras, segura de ti y de persona de la que la empresa o quien te esté contratando, valorando, pueda confiar. Importantísimo. Quiero decir, la medida en la que tú contestes a estas preguntas, vas a dar una imagen de ti como una persona segura, seria y confiable, ¿vale? Importante. Y la gran mayoría, y esto es lo curioso, que la gran mayoría de las personas lo que hace, suele hacer es dar, sobre todo, la imagen contraria. ¿Por qué? Porque todos tienen tendencia, en esas tres preguntas, a ser tan condicionales, descendientes, que al final, entre tú y yo, la cagan, ¿de qué la cagan? Cuando, sin embargo, deben demostrar una actitud mucho más firme, mucho más segura de sí. Los tres puntos tienen que ver. El primero, ojo con el último, porque el último te va a sorprender, es que no te lo imaginas. Mira, pero el primero es el tema de si tienes alguna duda, alguna pregunta. ¿A qué me refiero? Siempre llega un momento en una entrevista de trabajo en el que el entrevistado, la entrevistadora, te puede hacer esta pregunta. ¿Tienes alguna duda? ¿Te gustaría saber algo de nosotros? ¿Hay algo que quieras conocer para poder tomar una decisión? La gran mayoría de las personas suelen decir nada, suelen contestar nada, suelen ser muy condescendientes, como que así dan la idea de que o no han analizado bien la información, o les da igual cualquier cosa, y si les da igual cualquier cosa, hoy es esa empresa y mañana será otra empresa, por tanto, no son muy de fiar en cuanto a la estabilidad, en cuanto a la inversión que puede hacer la empresa en ellos, entonces siempre es bueno analizar la información de la empresa y ir a una entrevista de trabajo con unas cuantas preguntas que no sean preguntas tontas, o incluso a lo largo de la conversación que puedas tener, a lo largo de lo que dure la entrevista, que no deja de ser una conversación, pueden surgirte algunas dudas que pueden ser razonables, de ser expuestas y preguntarlas por tu parte, ¿no? Entonces, no rehuses ese momento para manifestar tus preguntas, ¿vale? Siempre mejor que sean preguntas a nivel informativo, más allá que dudas, ¿no? Pues, y siempre, cuanto más técnicas, mejor. Cuanto sean más preguntas de tipo técnico orientadas a valorar hasta qué punto tú, tú mismo, tú misma, puedes ser el mejor, la mejor candidata para ese puesto y puedas desempeñar ese puesto de la mejor manera, toda esa información, toda la información que te permita a ti discernir eso, hallar, conocer hasta qué punto puedes hacer un buen trabajo para ellos, te pondrá en un buen lugar, ¿vale? Ya la pregunta sobre cuestiones como vacaciones, horario, condiciones, etcétera, si ellos no han sacado todavía ese tema, no las abordes en ese momento, ¿vale? Entonces, tienen que ser dudas razonables de tipo técnico que te permitan a ti valorar hasta qué punto puedes hacer un buen trabajo para la empresa, ¿eh? Importante. Y este es un punto, y siempre hemos de tener alguna pregunta por hacer al respecto, ¿bien? Segundo elemento, eran tres, el segundo elemento tiene que ver precisamente con el sueldo, ¿vale? Hay un momento en la entrevista en el que te pueden hacer esta pregunta, ¿cuál es el sueldo ideal para ti? ¿O a partir de qué cifras considerarías razonable realizar un cambio de trabajo y pasar a trabajar para nosotros? Esa es la pregunta tal como yo la hacía y cómo cabría hacerlo. A partir de qué cifra consideras valorable para ti realizar un cambio, cambiar de trabajo. No necesariamente incluso ir a trabajar para esa empresa, sino cambiar de trabajo, ¿vale? Entonces, ahí debes de tener ya calculado, calculada esa parte. De no contestar y decir, bueno, incluso hay personas que dicen, bueno, es que el sueldo no es tan importante. Cuidado, cuidado. El sueldo es importante. Lo que sí puede decir es conveniente que digas cuáles son las aspiraciones mínimas para cubrir tus necesidades, y luego poder decir que hay otros aspectos que valoras más allá del dinero y mencionarlos. Bien, que eso puede ser intangibles, ¿vale? No hay problema en ese sentido. Pero debes de tener muy clara la respuesta ahí, porque si no, darás la idea de que no controlas tu tesorería. O sea, incluso haces titubear y dudar al entrevistador o la entrevistadora de hasta qué punto te va a realizar una oferta, y esa oferta tú le vayas a decir que sí, y al final, a cabo de un tiempo, te des cuenta de que no es sostenible para ti ese puesto. Necesitas demostrar al entrevistador o a la entrevistadora cuál es la cifra económica en bruto anual que permite que sea sostenible para ti un cambio profesional. Bien, de no dar respuesta a esto, darás la idea de ser una persona poco fiable, y harás dudar mucho a la persona acerca de la propuesta que te vaya a hacer, y sobre todo si esa propuesta al final no te compensa, a ver, tú tuviste la oportunidad de decirlo, ¿no? En su momento. Entonces, obligar a la otra parte a que te haga una propuesta y luego decirle que no te hará quedar después en muy mal lugar. Por lo tanto, mejor que en ese momento digas cuál es esa cifra. Y finalmente llegamos al tercer punto, el tercer elemento, que es brutal. Esto, porque aquí es donde se equivoca el 90 y pico por cien de las personas, y tiene que ver con la disponibilidad. O sea, es decir, muchas veces que incluso te llaman para preguntarte ¿cuándo podrías realizar una entrevista? O ¿a partir de cuándo podrías iniciar a trabajar con nosotros en la eventualidad de ser seleccionado o seleccionada? Hay muchas personas que digan inmediatamente. O dicen, ah, cuando ustedes digan. No, 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 vamos a ver. Seamos claros, en todos aquellos momentos de la entrevista en los que no ceden el mango de la sartén, hemos de tomar el mango de la sartén y cocinar nuestro plato a nuestro favor. Y en ese momento decir inmediata para que después te digan, vale, te incorpora pasado mañana y le tengas que decir, ay, que no puedo, que tengo que arreglar esto, vas a quedar fatal. Vas a entrar con muy mal pie. O puede que incluso se planteen entonces sin incorporarte a ti, ¿vale? Entonces, para evitar estas cuestiones y evitar que al final sean ellos quienes controlen los tiempos en todos aquellos puntos de la selección en los que tú puedas controlar los tiempos, hazlo, controla esos tiempos. Mira, tengo un caso de una persona que he asistido recientemente que casi perdía, casi perdía la oportunidad porque la llamaron y le preguntaron, ¿cuándo podrías venir a hacer una entrevista con nosotros? Y le dijo, cuando ustedes quieran. Bien. Al final tuvo suerte porque la llamaron y porque le contestaron, ah, vale, pues entonces tomamos nota, lo analizamos y ya te decimos cuándo venir. Y la colgaron y esa llamada se quedó sin una cita clara. Y esa persona estuvo pendiente ahí unas cuantas horas o días esperando una respuesta. Hasta pensó que la habían descartado, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer en esa situación? Todo lo contrario, marcar fecha. Si te dicen a partir de cuándo podrías venir a hacer una entrevista, en una hora puedes estar ahí, si realmente puedes estar ahí. Esta tarde a las 4, mañana a las 9. Pero trata de dejar muy claro el... dónde tiene que estar la cita a nivel temporal, ¿vale? Lo mismo que cuando te digan, ¿a partir de cuándo se podría incorporar? El 2 de mayo, el 5 de septiembre, el lunes próximo, mañana mismo a las 9 estoy aquí. Da esa respuesta. Demostrarás que eres una persona con las ideas claras y demostrará también hasta qué punto esa oportunidad es para ti una prioridad. Y entonces motivarás a la otra parte a que tome una decisión, lo más probable, a tu favor, si le transmites ese entusiasmo a través de esas respuestas. Por lo tanto, esos son los 3 puntos donde tú vas a marcar la diferencia como persona de fiar, confiable, segura de ti y con cierta autoestima. Y bueno, aprovechalos, aprovechalos en una entrevista de selección, en un proceso de selección, en una entrevista de trabajo. No lo dejes al caso y sobre todo no dejes en la voluntad de la otra parte todas aquellas decisiones que, sin embargo, la otra parte te está ofreciendo, te está brindando la oportunidad de tomar. ¿Bien? Bueno, con esto es todo por hoy. Dale a like si te ha gustado el vídeo, compártelo con la persona a la que tú crees que puede interesar, suscríbete al canal, si no estás suscrito, suscrita. Dale a la campanita para recibir el aviso de cuando sale el próximo vídeo. Mi nombre es Roberto, estás en Psicología, Trabajo y Bienestar. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.